Mundo de Sara Hoy en el Mundo de Sara os vamos a enseñar cómo realizar el bote de la calma. Es un bote que usaremos cuando nuestros hijos tengan esas rabietas o para comer, para distraerlos. Este bote nos ayudará a calmar a nuestros hijos. ¿Estáis viendo esta tortuguita? Bien, os la voy a enseñar. Esta tortuguita es el primer juguete que tuvo Sara. Se lo llevaron al hospital y desde entonces duerme con ella. Sara le ha puesto de nombre Cindy y la encanta. Por la noche, cuando apagamos la luz, se ilumina el cielo de estrellas. De ahí a que a Sara le encanten las estrellas. Estas son sus estrellas. Van cambiando de color. El color favorito de Sara es el azul. Es el que más la relaja y con el que se queda dormida. Por eso, en este vídeo, que es el vídeo del bote de la calma, quiero que Cindy nos acompañe y nos ayude a hacer el bote. ¿Verdad que sí, Cindy? Para realizarlo necesitaremos un bote de plástico para que pese poco. Y si se cae al suelo, no se rompa y nuestros peques se puedan acervar. Pegamento escolar. Pulpurina. Unas lentejuelas de color rosa. Unas estrellas y lunas para decorar el frasco. Y agua para llenarlo. Comenzaremos llenando nuestro frasco de agua. Por eso os aconsejo que sea de plástico, porque luego pesará. El bote lo podéis coger un poquito más pequeño para que pese menos. Cogeremos el pegamento escolar. Y lo añadimos a nuestro frasco de agua. Echamos bastante cantidad. El pegamento es el que va a hacer que flote la pulpitina. Una vez añadido el pegamento, cogeremos las lentejuelas. En este caso, rosa. Como Cindy. Una vez echadas las lentejuelas, tapamos el bote para moverlas junto con el pegamento. Sara, ¿me pasas la tapa, por fa? Gracias, cariño. A mi le gusta mucho que le ayudes de él. Así para que se disuelva bien todo el pegamento. Una vez hecha la mezcla, volvemos a abrir el frasco. Y cogemos la pulpitina. Añadimos una buena cantidad. Cerramos el frasco y agitamos. Que se mezclen todo el pegamento. ¿Veis ya cómo se empieza a caer la purpurina lentamente? Una vez echada la mezcla, una cosa muy importante es pegar la tapa al frasco. Secaremos bien todos los bordes para quitarles el resto de agua. Secaremos la tapa y sellaremos la tapa al frasco con pegamento. Así la tapa se nos queda la tapa pegada y no se saldrá el agua. Y nuestros peques, al intentar abrirlo, no podrán. Cerramos bien fuerte. ¡Ah, Sara! Que está jugando con los agodones. ¡Mi cachis! Bueno, ahora secamos bien todo el frasco de posibles restos de agua. Madre mía, Sara, luego nos sale brillantina por todos los lados. Y vamos al cole con brillantina. Vale. Nuestras estrellitas, nuestras famosas y queridas estrellitas. Estas son unas estrellitas que brillan en la oscuridad. Las pondremos en el bote. ¿Qué te parece, Simi, nuestro bote? Bueno, todo bien seco, este bote ya está terminado para nuestros pequeños. El bote de la calma. Espero que os haya gustado mi vídeo. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros al mundo de Sara y seguirnos en nuestras redes sociales. Y muy importante, dejadme comentarios. Estaré muy contenta de leerlos y de mandaros saluditos. ¡Mua! ¡Shh! Adelante, pequeña. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Mua! ¡Gracias!